Hoy estuvimos trabajando con el gobernador sobre la modificación, sobre un proyecto que se está elaborando de modificación de la ley provincial de protección de niños, niños, adolescentes y la familia, la ley 9861 que está vigente desde el año 2008 y que se fue trabajando en un proyecto ayornando a todos los cambios que ha habido con las legislaciones posteriores, con la reforma del código civil. Y esta ley incorpora una figura importante que nuestro gobernador ha planteado la necesidad de poder contar con esta figura en la provincia que es la del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes. Esta figura que es la figura del defensor que tiene por objeto poder velar por el cumplimiento de la accesibilidad a los derechos de niños, niñas y adolescentes desde todo el sistema de protección, desde el ámbito del ejecutivo, del ámbito del legislativo y también hacer accesible el acceso a derechos en los niños. Es una figura que ya tienen más de 5 provincias, 6 provincias en este momento con las cuales hemos tenido también intercambios con los defensores y defensoras de estos lugares para poder evaluar los modelos que se han presentado de proyecto. También con la defensora general de la Nación, con la doctora Marisa Graham, que estuvo hace poco en el encuentro de adopción y también estuvimos dialogando acerca del tema. Es una figura importante que está en el ámbito del legislativo, que se llama concurso y que se accede por concurso público y que nos parece que fortalece lo que es el sistema de protección. También en el ámbito de esta ley se avanza en el proyecto lo que es la reformulación de algunas competencias en el ámbito del organismo de protección, su estructura, su distribución territorial, lo que alude al régimen del personal en general. Gracias por ver el video.